la internet ha cambiado nuestro mundo información más accesible comunicación más interactiva y entretenimiento por todas partes cada día hay millones de personas conectadas a internet los cuales pasan horas y horas navegando por este mundo cibernético algunos navegan para poder trabajar otros para aprender y otros por puro ocio y entretenimiento bienvenidos al tope 5 estos son 7 datos de internet que no conocías número 7 actualmente un 40 por ciento de la población mundial 3.585 millones para ser exactos están conectados a internet siendo el 70 por ciento de estos los que navegan a diario las expectativas son que en 2019 la cifra suba a 3.900 millones en el año 2000 eran 414 millones de usuarios en el 2005 aumentó a mil millones y en el 2009 ya eran 1.858 millones de usuarios internet es el medio de comunicación que ha crecido más rápido en toda la historia número 6 hablando de usuarios el mayor número de personas conectadas está en china con 742 millones seguido por estados unidos con 312 millones luego le sigue la india con 243 millones luego está brasil con 120 millones y luego le sigue japón con 118 millones méxico queda en el puesto número 10 con 62 millones de usuarios estos números son sólo aproximados ya que cada segundo aumenta y disminuye los usuarios número 5 todos nosotros visitamos ciertas páginas web de una manera muy común de tal forma que a veces no nos damos cuenta ya que para nosotros es muy común hacerlo y se convierte hasta en una rutina de nuestra visita en internet estas páginas que visitamos a diario fueron las más visitadas en el año 2015 las cinco páginas más visitadas lo fueron en el puesto número 5 tenemos a yahoo puntocom luego le sigue el motor de búsqueda baidu puntocom en el puesto número 3 está esta misma página en la que estamos ahora mismo youtube puntocom en segundo lugar se encuentra la red social más grande de todas facebook puntocom pero como siempre el rey seguirá siendo google puntocom número 4 alguna vez te has preguntado cuál es el idioma que predomina en internet a pesar de que china tiene más usuarios el idioma inglés es el más abundante en internet y cubre un 27 por ciento de toda la web luego le sigue el chino con un 23 por ciento y en tercer lugar el español con tan sólo un 8 por ciento número 3 aunque sé que muchos usuarios que están viendo este vídeo ya conocen esta información aún así quiero brindarla ya que hay algunos que aún no la conocen y es que hay algo llamado la web profunda o mejor conocido como la deep web esto es una parte de la web muy diferente de acceder y que los motores de búsqueda más conocidos como google no pueden acceder a ella por eso la llama en la web profunda y ésta representa el 95 por ciento de toda la web sólo se accede de ciertas maneras y en esta parte de la web podrás encontrar cosas muy normales como cualquier página de internet superficial que todos conocemos pero también se esconden las páginas más horribles de internet número 2 al día de hoy existen más dispositivos conectados a internet que personas conectadas hay unos 7 mil millones de dispositivos conectados a internet y según los expertos se espera que en 2020 haya unos 20 mil millones de dispositivos conectados los cuales podrán acceder a las más de mil millones de páginas creadas en internet las cuales se multiplican cada día número 1 en algún momento has tenido que certificar en internet que eres un ser humano ingresando los números dando clic en alguna parte o identificando algunas imágenes esto es gracias a los sistemas automatizados que hay en internet de los cuales muchos piensan que no hay tantos y que es una pérdida de tiempo incluir estos sistemas para identificarnos como humanos si pensaste esto entonces estás equivocado ya que estos sistemas automatizados generan el mayor tráfico en internet los cuales representan un 56 por ciento frente al 44 por ciento que realizan los humanos si te gusta reflexionar los mensajes positivos y quieres conocer más del mundo cristiano te recomiendo este canal manifestando su gloria tv dale clic a esta imagen y suscríbete si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5